Los castorcitos, los mamelones, los revoltosos, los triquitraquitos, los distraídos y los bambas. Saludos, buenas noches, bienvenidos. Les saludamos desde el aparcamiento del Parque Marítimo César Manrique en Santa Cruz de Tenerife, donde vamos a disfrutar los próximos minutos de la primera fase del concurso de Murgas Infantil. Ya vemos el escenario, no en todo su esplendor, que lo veremos el día de la gala, pero sí vemos que está dedicado, como ya sabíamos, a la magia, a los hechizos, que serán unos ingredientes importantes de la gala. Pero hoy nos vamos a centrar en el concurso de Murgas Infantiles. Hay personas que viven intensamente el carnaval, que lo llevan desde pequeñitas, y además yo hablaba ayer con una mujer que me decía, esto, esto del carnaval, esto de estar en este grupo y hablar con el otro y hablar con el otro, esto es la felicidad. Pues esa mujer tan feliz y tan llena, hinchada por el carnaval, tenemos la suerte de tenerla al lado, Raquel García, muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos los telespectadores. Y como bien decía, hoy es un día mágico, mágico como el tema, porque hoy comienza el primer concurso del carnaval. Tú no me decías ni ayer que esto para ti era la felicidad, eso es difícil de alcanzar, ¿eh? Yo decía que soy feliz, soy muy feliz porque, si bien dijiste, me encanta el carnaval, me desvivo por el carnaval, me gusta, no deja de ser un hobby, pero un hobby que me apasiona, le pongo pasión. Y esto de estar siempre pendiente de los grupos, qué hacen, qué no hacen, cómo les va, cómo lo llevan todo, los últimos detalles, cómo se encuentran los niños, los adultos, los grandes, la reina, la ronda, ella, todo, genial. O sea que vamos a estar súper bien informados porque Raquel es un puntal, un puntal del carnaval. Vamos a ver cómo van las cosas detrás del escenario, porque allí tenemos a Sandro Pérgola. Sandro, muy buenas noches. Para ir conociendo a los protagonistas de la noche, las murgas infantiles, es momento de ir conociendo... Bueno, los saludamos dentro de un momentito, que está un poquito despistado Sandro y Raquel, porque además hoy tienen compañía y de la buena, ¿eh? De la buena. Todavía va a ser un secreto porque ahora no nos va a presentar con quién se encuentra. Hoy es un día de niños, ¿a que sí? Sí, señor, de niños. Son siete murgas las que vamos a poder ver hoy en el escenario. Media horita por murga, Raquel. Media horita por murga lo que va a ser el repertorio. Vamos a empezar con Desinquietos, seguido de Castorcitos, Mamelones, Revoltosos, Triqui Traquito, Infantil Mónica, Triqui Traquito, Los Distraídos y por último, y por suerte, Los Bambas, que estaban como un poco indecisos con el tema del disfraz, pero al final y afortunadamente para todos ellos, muy bien. Muy bien, vamos a saludar ahora a Sandro. Sandro, buenas noches. Raquel y Cari, muy buenas noches. ¿Qué tal? Acabo de saludarle, estábamos un poquito despistados porque nosotros nos encontramos en el backstage de esta trasera del escenario ubicado en el Parque Marítimo César Manrique. Y nosotros en el día de hoy, en este comienzo de concurso, concurso de murgas infantiles, primera fase, les vamos a presentar al nuevo fichaje de esta casa. La habrán visto en todas las promociones del Día Televisión. Ella es la guapísima reina del carnaval 2007, Elizabeth García, que nos va a acompañar todos los días en directo, ¿verdad Elizabeth? Buenas noches. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Cari, Raquel, a todos los espectadores. Encantadísima de estar aquí, como no, de contar con ustedes, poder participar en este carnaval maravilloso, espectacular y mágico. Y bueno, también ya con suerte por fin empecé hoy a trabajar con ustedes, porque ayer tuve que cumplir todavía con los actos de reina que me quedan. Pero nada, ya estoy aquí al 100% y vamos a hacerlo lo mejor posible. Bien, pues ya quedan pocos minutos para que se suba la primera murga al escenario. Les comentamos que hoy participarán los desinquietos en primer lugar, luego los castorcitos, mamelones, revoltosos, triquitraquitos y los distraídos. Bueno, pues quedan tan pocos, pocos minutos que ya están en el escenario los desinquietos. Así que, Raquel, ya harán su presentación y sonido carnavaleno. Tenemos a los baterías preparando los últimos detalles para la percusión, incluso algunos componentes que están saliendo, porque posiblemente nos presentarán, nos harán algún tipo de presentación. Y también podemos ver ya los globos de las aficiones, las aficiones que desde que han abierto puertas han entrado corriendo para coger el mejor sitio y poder ver así a sus murgas favoritas. Estamos viendo ahora a los miembros del jurado, los que van a tomar la decisión de quiénes van a hacer esos premios. Esta noche tenemos a murgas que el año pasado consiguen, por ejemplo, los castorcitos, el segundo premio de interpretación y el segundo premio de presentación. Los distraídos que obtuvieron un exceso de interpretación y los mamás que también tuvieron la oportunidad de llevarse al primer público. ¿Vamos al sonido escenario? Me parece porque están, creo que, probando voces. ¿Es posible o van a entrar? Sí, están probando voces, no sé qué va a dar comienzo y de su actuación. A ver, eso, Raquel, de romper el hielo de las murgas, también es complicado, como el número uno de las candidatas a reina o no. Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La ventaja que tienen los grupos que actúan los primeros es la posibilidad de poder probar sonido y tener los micrófonos adaptados y regulados ya a la forma del grupo. Vamos con Sandro nuevamente en lo que los desinquietos siguen preparando sus voces. ¿Sandro? Yo no sé si ustedes, pero yo cuando llegué aquí al Parque de Marítimos, la verdad es que me quedé sorprendido con este pedazo de escenario y sobre todo por esta impresionante grada. ¿Verdad, Elizabeth? Lo comentábamos antes. Espectacular la grada, tipo de estadio de fútbol, vamos con los foros impresionantes, va a ser difícil que se llene. Bueno, de todas formas les recordamos que nosotros estaremos en vivo y en directo en todas estas fases del concurso de murgas infantiles hasta el viernes. Hoy tiene lugar la primera fase, mañana la segunda, y el viernes la tercera. Y vamos a ver qué nos depara la noche. La primera murga ya está preparada. Son los desinquietos, ellos comenzaron en el año 96. Su director es Nauset Campomar, ensayan en el mercado del barrio de la salud y tuvieron el premio en público en el año 2005. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los secuestros Estas familias están sufriendo por este error Delijo que a un delincuente les arrebató Con tu costa más bonita se fue de su vida De verdad que encima te dedico a nuestro cantar A estas familias afectadas por un telemán Este es mi final ¿Quién es mi barra? ¿Dónde está? Son muchas veces con su ausencia Ya enamoraré donde está Casa guardada por la sociedad No me puedo poner en su lugar Tu corazón sufriendo está Con mis palabras te quiero apoyar De madre no me puedo olvidar Y un linda también en mi mente está Fernanda Pallona ya no está Que en el cielo descanse en paz Va por usted nuestro cantar Nuestro cantar Siempre parte el corazón Cuando recuerdo yo A esta familia rota por el dolor Y mi pueblo volvió a mostrar Coraje y humildad A la hora de estos niños ir a buscar Por eso yo estoy En contra de la guerra Yo estoy Opuestra la violencia Pido yo Que acabé la pobreza Por favor Ojalá pudiera cambiar Lo que acabo de encontrar Pero por desgracia es la realidad Decir que no te vienes tan hoy No me puedo callar Hace lo que pasa en mi sociedad Por eso yo estoy Por eso yo estoy En contra de la guerra Yo estoy Ojo está la violencia Pido yo La carrera por esta Por favor Por favor La carrera por esta Primera canción De los desinquiertos Que lleva una carga emotiva Bastante importante Una carga emotiva Y bueno Un poco de crítica al principio Dos personas Dos niños Uno un poquito más Ruín Y el otro poquito más bueno Que al final se han puesto de acuerdo En su crítica contra la guerra Y con un final Con un homenaje A los niños desaparecidos Y fallecidos Últimamente Jeremy Vargas En este caso Sara Morales Y Madeleine Que han desaparecido Y desgraciadamente Que han fallecido Fernando, Fernando, Fabiola Y Melissa Bueno, era la primera Canción de los desinquietos Vamos con la segunda Ya se están preparando Para ello Vamos a escuchar al director Para mí Para mí, Mariano Muy nervioso Puedo 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 No, no, no No, no Deje Muy nervioso Puedo Hola, 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 hola. Soy mi hija, mujer pequeño, yo solía jugar. Tengo un cuarto entero lleno de muñeco, a hacerla. Esos son algunos, yo te los presento, a muchos los conocerás. Estén todos muy atentos, voy a comenzar La vaquita Cleopatra es una vaca muy bonita y especial Cuando la tengo en mi brazo, esto es lo que le suelo yo cantar Vaca, coqueta, enséñamela Vaca, coqueta, enséñamela ¡Tarón, tarón! ¡Qué vacilón! Tengo un coche que es muy guay, es de rap y no de bandai Llevo a Chucky y a Sinchan, me paseo por la ciudad Tiene pinta nueva, casi no se negra ¡Prom, plom, 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 plom! Pero no me importa, lo quiero un montón ¡Ey, que son los rimas! ¡Pues apreta el botón! ¿Quién me ha dado la vida? ¡Mamí! ¡Fuelvo igual yo ya estoy aquí! ¡Te voy a contar cómo un muñeco puede vacilar ¡Mira, los muñecos ya tenemos vida! ¡Chorororón, chororón! ¡Hoy, vamos a estar en este día! ¡Tú lo verás! ¡Ya es la hora, ya es la hora! ¡No vamos pa' todo y pa' atrás! ¡Es una juguetería! ¡Dónde vamos a jugar! ¡No subimos en el coche! ¡Vamos todos para allá! ¡Miren ahí! ¡Lo ven! ¡Ay, segurita, vigilando está! ¡Tenemos que entrar! ¡Lara! ¡Lara, la, 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 la! ¡Venga, pa' acá! ¡Venga, pa' acá! ¡Ventamos ya! ¡Demenda, bravo, imparado! ¡La luz está apagada! ¡Los juguetes! ¿Dónde están? ¡Alumen a la cara! ¡La muñeca! ¡Qué esperanza! No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires Tremendo susto me peguen, por Dios Hasta las horas de la noche yo a ti te voy a aconsejar Ah, 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 ah Uuuuh Sombra aquí, sombra allá, maquíate, maquíate Tu higote no es normal, desfilate, desfilate Sigo de largo, por el pasillo, vete despacio, que el chuque está cogido Súbeme al cual, que la voy a liar Cojo para la derecha, y también para la izquierda, y también para el supermago Yo soy el más chulo, sin poderes ninguno, pues te digo una cosa Lo tengo aquí detrás Al fondo vemos un karaoke, vamos a usarlo muchachos fuerte en el hotel Y la vaquita se pone a cantar La vaca tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao, no camina de lao, no camina de lao La vaca quiere cantarte Y esto a ti dedicarte Soy Sinchan el mago, el frío, este es un tremendo cuello Si tú te acercas verás de tu frío, que suelta este culo Es por eso que tengo aquí Yo no sé cantar, no, no, no Son las extravesuras, eso sí que sí Pero lo voy a intentar por ti A ver lo que sale aquí Soy minero, a Cachupau Y todo eso, por medio peso Los niños me tienen miedo, sí, sí, sí También los muñecos, sí, que sí, que sí Porque los ato así, 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 así Seguimos caminando, sí, sí, sí Para ir a otro lado, que ya no aburrí Ya me cansé de cantar aquí Me quiero divertir, ahí Tenemos a Efi, sí, 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 sí Contra el rockero y la palestón Tremendo un vacilón para presidir este botón ¡Aprétalo! Canta y baila conmigo A mí me gusta bailar Baila, baila Baila Ya estamos cansados y seguimos caminando Una piscina encontré Pero antes de ir mi niño me tendré que poner Antes muerta que es sencilla, ay que es sencilla, ay que es sencilla Yo me pongo una pamela y la campita y la cremita Aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada Ni un rayo de sol, no, 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 ni un rayo de sol, no, no, no Mira Chucky entusiasmado, con los globos en la mano yo de agua lo llenaré Y la vaca está poniendo porque yo se lo lanzaré La toalla está que está, la gafa pa' bucear Está explotado el raca, que la vaca no sabe nadar Los manquitos, los manquitos, pachuquisintá El bañador me quito, esto me lo quito Trompa, trompa, bueno así me quedaré Estamos preparados para los caras, ahora nos subimos al tobogán Y la vaca es la primera en la sal de arriba Y de bomba se tiró, la piscina vació Ahora Chucky se va a lanzar, y sin chan que va a detrás ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No nos podemos mover Este es el agua, creo que es el agua ¡Ay Dios, ay Dios, nuestra vida vamos a perder! Bueno, ya nos vamos, a ver, todo el mundo arriba, a ver, a ver ¡Venga! ¡Vamos ahí, venga! Gracias a todos, feliz carnaval y suerte a todas las murgas De verdad, corazón, suerte a todas Ya se terminó, me tengo que ir Ya estamos construyendo esta canción Yo decido pues, hacerte reír Que conmigo te lo pasarás muy bien A Winnie the Pooh, ahí lo puede ver Pasándose con su masa de miel En su caqueta, llame pa' acá Y el baile ahora ya va a comenzar Preparado es delicto ya Que va a ser genial Que levanten sus manos ya Ven, 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 ven Panelo de las gradas que están un poco apagados y alejados Venga, todo el mundo arriba Venga, los de esta parte nuevos de la venta Cambio allá de los cantocitos Arriba por favor que somos niños Venga Vamos todo el mundo ahora Tocando las palmas a la de flecha A ver Un, dos, tres Gracias por participar con nosotros Se han dado cuenta que somos niños Muchas gracias Ahora vamos todo el mundo con la mano arriba A ver, a ver Todo el mundo con la mano arriba Empezamos para aquí A ver todo el mundo A ver Un, dos, tres A ver, a ver, a ver Vamos a complicarlo un poquito más A la dirección que va en las manos Vamos todos a correr De un lado a otro Empezamos por aquí A ver Un, dos, tres Vamos, vamos Hay que hacerlo, hay que hacerlo Venga, venga A ver, vamos para allá Venga, venga Que llegó el carnaval Ahora vamos a hacer un meneíto Es muy fácil Empezamos para adelante Y para atrás A ver, empezamos para adelante Y para atrás Dos, tres A ver niños Todo el mundo a divertirse aquí Que hoy es su día Vamos a hacer un meneíto A ver, no se oye No se oye, no se oye A ver Venga ahí A ver, que no se oye A ver Vamos, vamos todo el mundo Muchas gracias Santa Cruz Feliz carnaval a todos Departes desinquietos Para todos ustedes Que pasen un feliz carnaval Gracias Y de esta forma se despiden los desinquietos Murga dirigida por Navarrujillo ¿Qué te pareció Raquel? Pues los que se han divertido Con toda seguridad Son los componentes Que han esperado Que llegue a este momento Igual que en el segundo tema Donde ha habido todo un desmadre De muñecos En una juguetería Cantando caraboque Tirándose a la piscina Se la han pasado pipa Entre Sinchan Chucky Y la vaca Epi Y además Raquel Primera murga En salir al escenario Y primera levantada del público Al final ya todos estaban De pie con ellos Animándolos Y eso es bonito Que estén animando los niños Porque llevan seis meses Ensayando Y con muchos nervios Deseando que llegue este momento Que como has visto Pasa volando Es que es lo que tú me decías El otro día Todas las murgas Quieren su momento de gloria Evidentemente Hoy es el día de ellos Realmente Después Tienen todos los carnavales Para que todo el mundo Pueda disfrutarlo Pero hoy es el día En el que todos Están más nerviosos Primeramente Pues por eso Porque es un concurso Y se están aspirando Al premio Y aunque son un tópico Que vienen a participar Más que participar Vienen a intentar gustarle A todo el mundo Y por allá vemos El sonido de las aficiones Que está todo el mundo Animando No solo a la que se va a hacer Además a la que viene Que son los castoros Que fueron Segundo premio De interpretación Y segundo premio De presentación En el carnaval Del año pasado Fue un doblete Que el año pasado Fueron tres dobletes Se llevaron Un primero De interpretación La murga De los rebeldes Y de interpretación Los dos segundos premios Tanto de interpretación Como de presentación Fueron a parar A la murga Los castorcitos Y por último Los rebeldes Ahora mismo Los desinquietos Comenzaron en el año 96 Su director Que ahora estará Con nosotros Es Nauset Campomar Ellos ensayan En el mercado Del barrio De la salud Y tuvieron en el 2005 El premio del público Bueno Chicos Que tal la actuación Yo la vi espectacular Bien Bien Salimos Vamos este año ¿Tienes que va a corte Un poco salir los primeros? No Porque ya hemos salido Un año más Y ya salimos Bueno Vamos a ver bien El disfraz Vense una vuelta chicos Lo subimos si quieres Si Vamos a verlo Aunque lo hemos visto Bueno ¿Tú eres contento Con la actuación? Muy contentos Vamos Si, si Bueno Tenemos a la reina Del carnaval Nuestro fichaje Elizabeth No has encontrado Al director De la murga No lo encuentro Buscándolo por todos lados Pero no No lo encuentro Pero bueno Tenemos aquí A cuatro chicos Fabulosos Guapísimos ¿Cómo se llama Su fantasía? El fantástico mago Y no me acuerdo No se acuerda ¿Cómo se llama El de pailloso de mago Y contentos todos Aquí en el carnaval Pues chicos Gracias Mira ¿Sabes contar algún chiste? Si Ven para acá Ven para acá Tienes que mirar Tienes que mirar A la cámara ¿Qué pasa profe? A ver ¿Por qué la gallina Cusó en la calle? ¿Para que la atropellen? No Para acabarse Bueno Elisa De divertido Ya los hemos tenido Aquí en la entrevista Desinquietos Gracias Mucha suerte Bueno es una pena Feliz carnaval a todos Es verdad Bueno es una pena Que no hayamos podido Escuchar a Nausé Campomar ¿Qué pasa? ¿No lo encontraba? Corriéndome Por arriba A buscarlo Pero no estaba Seguramente que estaba Recogiendo los Los tambores Pero bueno Los niños nos valen ¿No? Nos quedan unos minutos Ya para que escuchemos A los castorcitos Una murga nueva Prácticamente Que comenzó El año pasado Dirigida por Carmen Méndez Luego se subirán Los mamelones Que llevan desde el año 79 Directora Cataiza Cataiza Espósito Y fíjate De esta murga Los mamelones Tienen un montón De premios Por ejemplo En los años 80 Primeros premios De interpretación En el año 82 84 85 86 88 Y 89 Y luego premios De presentación En los años 90 93 95 99 2003 2004 Y 2005 ¿Has encontrado Al director? Ah, por ahí viene el director Bien, pues en unos instantes Hablaremos con el director Recordarles que también En cuarto lugar ¿A quién tendremos, Elizabeth? A los revoltosos Empezaron el año 98 Dirigidos por Yasmín Alonso Y bueno Vamos a ver qué tal lo hacen Y aquí llega el director Bueno, no sé ¿Dónde estaba usted? ¿Ya está relajado? Saltando Brincando Bailando Yo no sé ni lo que estaba haciendo Yo estaba súper contento Como salió la actuación Darles muchas gracias A todos los niños A todas las personas Que han colaborado Para que la murga pudiera salir Con estos disfraces Tan bonitos El día del concurso Se nos quiero dedicar La actuación A todas las personas Que han hecho posible Que el sueño Desinquieto Ser murguero Y cumplirse hoy Sea realidad Gracias a todos ustedes Muchas gracias No sé Bien, pues Raquel Y Cari Ustedes están escuchando Las entrevistas Y por ahí Queridas compañeras Hombre, por supuesto Por aquí estamos Y además vamos a estar Hasta que Enterremos a la sardina Raquel Que nos vamos a jartar De carnaval Seguro, seguro Raquel